Muy buenas compañeros y compañeras, bienvenidos nuevamente al canal, bienvenidos a Sombras de Guerra. Continuamos con el DLC de la espada de Galadriel, ya nos queda muy poquito, vamos a ir hacia Górgorod donde están esperando las hermanas Nazgul, de acuerdo, las gemelas Nazgul, que nos esperan en Górgorod que están dominando la fortaleza de esta región. Vamos a acudir allí, a hacer las dos o tres misiones que tengamos pendientes y la primera, en principio pone aquí, el excavador, está trabajando en la destrucción de los túneles de un rival, elige un bando en esta guerra bajo tierra. Pues sin más dilación vamos a ir a Górgorod a ver qué es lo que nos espera allí y no sabemos si la pelea final será contra, imagino yo que será contra las hermanas Nazgul después de haber hecho alguna misión ahí de campo o de haber preparado el terreno para realizar el asalto a la fortaleza de Górgorod. Así que compañeros, continuamos y vamos hacia Górgorod, venga. Sí, quiero ir, sí, quiero ir a Górgorod, vamos. Las Nazgul sublevadas se han revelado contra el Rey Brujo y el Ojo Llameante, no se detendrán hasta que no consigan poseer Mordor. Bueno. Las llanuras de Górgorod, iluminadas por los fuegos incesantes del monte del destino, de todos los dominios del señor oscuro, este es el corazón. Buen lugar para tener una espada. Así es. Pero tal vez necesites ayuda en esta tierra. Busca aliados en ella. Y bajo ella. Vale. A ver dónde nos dice que tenemos que ir. Mira, aquí tenemos un punto, el excavador, vale. Pues venga, vamos a marcarlo. Cojo el taxi. Y vamos para allá. A veces la ayuda llega a posientes insospechados. Cualquier ayuda en Mordor resulta insospechada. Vale, pues... A 830 pies. Tengo también esta ayuda, que no... Ay, pero es que la de Talion era más larga, si no me equivoco, tío. La podía hacer de más lejos, tío. Pensaba yo que no, la tenía. Y sí, pero hay que acercarse un poquito más. Parece ser con... Con Etariel. Vale, puede ser que sea una cueva o... Vayamos a realizar un asalto subterráneo. No tengo ni idea. Lo que pone aquí, sí. Eres la elfa de la que tanto hablan. Pretendes acabar con toda vida en Mordor, ¿eh? Bien. Todo lo que se mueve por aquí arriba hace un ruido terrible allá abajo. ¿Allá abajo? Deberías verlo, amiga de orejas picudas. Es precioso. O bueno, lo era. Hasta que ese lunático empezó a construir ese glorioso futuro. Es hora de derribarlo. Oye tú, sal de ahí de una vez. Estás justo en medio de mi gran obra maestra. Doy la cara por aquellos que sufren tu infernal industria. Y muy pronto también ellos lo harán. Este glorioso... Alíate con el arquitecto o con el excavador. Hombre, con el arquitecto, tío. Comienza. Ahí, ¿lo ves? Por supuesto. Un elfo sabe apreciar mi visión de un reino construido gloriosamente. ¡Qué locura! Los de abajo os castigarán a los dos por vuestras transgresiones. Que te jodan, hijo puta. Calla la puta boca aquí ya. Es un puto pesado. Ah, y me sales con ghoul. No he mejorado el cono de luz, ¿eh? La habilidad me la he subido para que incida más rápido, tío. Enfoque mejor. ¿Veis? Es que antes tardaba mucho más, macho. Esto ahora es una gloria bendita. No sé si este desgracia lo afectará. No parece que lo afecte mucho. Sí, sí, ahora sí. Ahora sí parece que sí. Bien, perfecto. Perfecto, arquitecto. Muy bien. Vale. Vale, la batalla por Mordor disponible. Vale, desbloqueamos habilidad para ir a full. Tenemos dos puntitos. ¿Veis? Como veis, aquí me he desbloqueado lo del cono. O sea que ya me lo he subido. Y bueno, voy a subirme esta por desbloquearla. Para tenerla y... Mejor a full. ¿Es la dos que van a un polla amarada? Vale, voy a subirme esta. Para tener el bonus ese. Vale, genial. Pues vamos a por la batalla de Mordor. O sea, ahora sí que sí. Vamos a derrotar a las Nargull sublevadas y reconquista la región de Gorgorod antes de que sea demasiado tarde para Talion. Vale, de acuerdo. Claro que sí. Nosotros vamos a ayudar a Talion a Saco. A Saco, Paco. Vamos paña, niña. Así que le tengo mucho respeto a su profesión. No me sigas. Me dejaré invocar al guardaespaldas. Bueno, me voy a esperar por si acaso se invoca ahora. Porque si no, vaya gracia. Si no, no puedo invocar. Vale, genial. La batalla por Mordor. Compañeros, vamos a iniciarla. Puede ser un batallón, ¿eh? Puede ser batallón. E-B-I-H-O. Bueno, va a ser nuestro primer asalto. De Contalion. Te encuentras a los muros que no podrías defender ni quebrantar. Te enfrentas al ejército que hemos reunido para dominar todo Mordor. Y tendrás el honor de servir a su primera victoria. Y cuando ya váis inertes en el campo de batalla. Os arrebataremos los anillos de los dedos. Y comenzaremos la conquista de la Tierra Media. Anda, ha tomado el control, ¿eh? Ha tomado el control del ejército. Talion ya es un mindundi, macho. Talion ya es un mindundi, tío. Joder, tío. Eso es lo de las putas monjas, de los cojones. Vamos a destruir el dragón. ¡Vamos a hacer pedazos! ¡Hay sobrevivir aquí! ¡Cae de una vez! ¡No paráis! ¡Brilla como un asco! ¡Pero hay algo que no hagas con elegancia, mi señora! ¡Por supuesto que no! ¡Vamos a hacer un gran punto! ¡Perfecto! Punto capturado. ¡Muy bien, mi señora! ¡Muy bien, suficiente! ¡Da media vuelta y vete con tu ejército ahora! ¡O mato a tu compañero aquí presente! ¡Tengo algo que decirte, gusano! ¡Bum! ¡Hostias! ¡Pedernal! ¡Hostias, tío! ¡Se ha suicidado por nosotros! ¡Sí, señor! ¡Eso sí que es un acto de compañerismo! ¡Se lo ha jugado, pero bien jugado! ¡Bum! ¡Hija, hola! ¡Estas lenguas de fuego lamerán tu cuerpo! ¡Y te cocerán la sangre! ¡Hijo puta! No, no le afecta esta mierda. ¡Estoy redimido! ¡Hace falta mucho más que soplar al muro para derribarlo! Loqueador de salto y de flechas Vale, está confuso Una patada invisible ¡Vale, vamos! Seguimos avanzando, gente Lo siento, chicos Por eso Hay un brazo ahí, pero... ¿Es de lo mío? Sí ¿Dónde va, chaval? ¿Dónde va, chaval? Bien Bien No se acerquéis si no queréis hacer... Esa escoria no perecía alguna. No vale salud. ¿Me tienen que tirar de esto o qué? Es un goz de vez de matar. Nuestra fortaleza será tuya, mi señora. ¿Cómo no podía ser de otra manera? Qué pesado este tío, macho. Vale, perfecto. Otro menos. Vamos. A cada muerte te encuentro más cautivadora. ¡Vamos a estar! ¡Vamos a estar! ¡Vamos a estar! Ya no lo he visto demasiado bien. ¡Una carga más! ¡Despedidos de él, débil! ¡No cerréis! ¡Muérdeme! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer un gran beso esta margen! ¡Avantada ahora! ¡Vamos! 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 Soy el origen de tu miseria. Todos los orcos a los que has combatido los creé con mi gremio, los Vigilantes de Latina. Traemos al mundo vida y una terrible ansia, aunque hoy solo traigo tu muerte. Se va el hijo de puto ahora. Vale, vamos a por el punto interior. Segura el asesino. Y el otro. Scott el tirano. Vale, aquí no hay bestias, aquí dentro, aunque está el puto dragón. Vale, Talion ya se salta al muro. Muy bien, hijo de puta, muy bien. ¿Por aquí va eso ahora? Vale. Joder, tronco. Normalmente no me presento, pero quiero que entiendas una cosa. No soy tu némesis. Solo soy un orco especialmente diestro, al que han pagado una cantidad descomunal para que te separe la cabeza del cuerpo. Cuidado con ese asesino, vayas a que no bajes la vida. Voy a relajarme un poquito para recuperarme. Pues está ahí el asesino, tío, y si tienes una oportunidad nos puede joder. A estas alturas del asalto no me gustaría nada. No, nada, al final me la bajan otra vez, entera. Los filipollas estos. Hay belleza en todo cuanto haces. Y mira como convierto a una elfa en un cráter. Muy bien, mi señora. Cuidado con la luz, cuidado. Vale, conquistamos este punto para que vayan ya al siguiente. No se queden aquí parados. ¡Maladie! ¿Por qué se resisten? ¿Acaso no ven tu belleza y tu esplendor? Yo, sí. ¡Cuchas que dais impresas! Recogerla. ¡Sí! ¡No! 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 ¡Suscríbete! Bueno, pues tiro de esto, tío. Solucionad el tema ya. ¡Joder! No, al final me matará el hijoputa. Está, coño. Que me siento, tío, con esta como si me faltase algo, macho. Con Talion estoy, no sé, nada más cómodo. Pero es normal. A mí está más fuerte, tío. Muérete ya, hijoputa. Vale, punto capturado. Y nos quedan las hermanas Nazgul. Entra al torreón y infréntate a las hermanas. ¡Maravilloso, mi señora! La fortaleza será tuya enseguida. Voy a devolverme ese punto de habilidad. Que, en principio... Bueno, para tener la bonificación de esta. Mejor intensificar en pleno objetivo una mayor cantidad de luz. Vale. Vamos a por las hermanas. Hostia, ¿y esto tú? Vale, vale, ok. Con el cono. Vamos a por las hermanas. No habrá victoria. Solo sufrimiento. Ojo, tipo, no le veo yo que le baje mucho la vida a estas, ¿eh? Joder, qué mal. Puede ser que con ejecuciones de luz, directamente. Pero no le veo yo que le baje la vida mucho, ¿eh? No podréis con las oras. A ese parece que sí, que ya le he bajado un poco. Hostia, tú, me han dejado sin oportunidad, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado. Voy a abusar un poco de... No, 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 tío, no... Hay que tener mucho ojo, ¿eh? Nos van a matar. Vamos, te lo digo yo que me van a matar. Que ya te... Me va a tocar repetirla, vamos. Eso... Ya te lo estoy diciendo yo... Con total seguridad. No, no, tío. No me dejan. No me dejan, tío. No me dejan. No, 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 no se puede, tío. Y con esta vida no puedo hacer nada, tío. Con esta vida... Ya me dirás tú y yo qué hago. ¿Ves que te vas a curar, tío? Te tiran las cabronas, te tiran el este. Los ladrillos de tu cadáver motilado. Nada, pues nada. Muertos. Pues nada, gente. Reiniciamos y... Intentamos matarlas. A ver si podemos. Utilizando una mejor estrategia. Esta es la mejora. Es, es, es que se nos acerque. La mejora. Toda muertos. Es, 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 es. Menos mal tío que empezamos aquí otra vez, me obliga a hacer el asalto otra vez, lo manda a tomar por culo. Tengo que utilizar el Kona de Ebro, yo lo que he escrito es con Kona a tope. Si, si, es con el Kona, es como le baja la vida, hay que meter Kona a tope. Siempre voy a la fuerza, es que soy su normal tío, en serio, soy lo más gilipollas que pueda haber en la tierra jugando a un juego, soy yo. Lo quiero hacer todo, a la fuerza bruta y no se puede tío, hay que prestar atención a esas cosas. Porque es importante, porque es Kona tío, hay que tirar de Kona a tope, porque así si le baja la vida. ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí, ahí! ¡Ahora sí! ¡Bien, bien, bien! Vale, ese está quebrantado. ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Puta pesado con las cadenas! ¡Suscríbete! Vale, ya está quebrantada. ¡No podrás con nosotras! ¡Venga, baja! ¡Me pongas pesada, tía! ¡No, no! ¿Crees que has vencido? ¡Volveremos! ¡Y puede que a tiempo de presenciar tu derrota ante el Último Masol! ¡Tú jamás poseerás los anillos! ¡Los anillos te poseerán a ti! ¡Suscríbete! Por la gloria del reino, te honramos, padre. Al parecer, os honráis a vosotras mismas, los anillos. ¡Suscríbete! Debo volver. Debo volver… Debo volver. Debo volver. ¡Debo volver! Tranquilo, Montaraz. Mi hora ha llegado. Llévame a mi ojar, Gondor. Toma el anillo, ahora. No habrá otra oportunidad. ¡Por favor! No me dejes morir en esta tierra, maldita. Por supuesto. Bueno, pues trofeo ganado a misión desvanecida. Pues nada, gente. Tenemos ya también conquistada la región de Gororo y derrotada las semanas Nazgul. ¡Qué hijas de puta que eran! Y mataron a su padre, macho. Y parece ser que a Tariel todavía le queda en el corazón un poquito, un poquito de cariño hacia Talion. Y esa tristeza que le ha generado al final le ha hecho cambiar de opinión y no quitarle el anillo de Isildur. Misión que nos había encomendado Galadriel con gran énfasis, además. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!